Pues mira, mi familia era, mis padres, cuatro hermanas y yo un hermano, y yo. Nacíamos en Herrera de Camargo, en un pueblín de Camargo, del ayuntamiento de Camargo. Yo casi ya no me acordaba de mi madre, pero era normal, porque ella se marchó a Madrid. Mi padre había estado en Madrid hace años y le había hecho un hotel a mi tío. Y después de venir, estuvo mi padre, que lo último que hizo en Santander fue la cimentación de Valdecilla, de la Valdecilla vieja. Y por ese tiempo nací yo, porque yo creo que Valdecilla he cumplido el centenario hace poco. Y claro, si yo nací en el Treita, pues estaba la cosa así por ahí. Y después de eso es cuando se fue a Laredo. Y le dijo el tío, pues tráeme cuando vayas para allá, que venga a Milagros, que era mi madre. Y hacemos la fiesta junto, él aprovechando que mi madre era una buena cocinera. Todo iba muy bien hasta que tuve seis o siete años, que ya estábamos en Laredo y había empezado yo. Me llevaban mis hermanas a la escuela un poquito y de repente estalló la guerra. Estalló la guerra, mi padre estaba haciendo allí una obra importante, que era el capo de fútbol del San Lorenzo, cuando aquella era un nada. Y también era una obra importante, que por eso se vino para acá. Y en cuanto estalló la guerra, como se armó en Laredo, hubo un cambio grande. Laredo era un pueblo que había cuatro caciques, o cinco o seis, como en todos, que eran los dueños y señores del pueblo. La gente obrera, y sobre todo la gente que tenía una tendencia progresista y eso, pues cayeron mal y mi padre tuvo que salir de allí. Y nos fuimos entonces a Rivamontana al Mar, nos fuimos a Rivamontana al Mar, que es el Ayuntamiento de Galizano, Carriazo, Castanedo, Sueza y Somo, y Loredo y Langre, los siete pueblos del Ayuntamiento. Cuando venían a bombardear, arrancaban mis hermanas, me daban la mano y yo las dejaba atrás, iba yo como una bala allá, a meternos al túnel de Laredo. Cuando, claro que en Laredo hay un túnel que da a la mar, pues ahí íbamos a meternos cuando bombardeaban. Allí no podía hundirse el túnel. O metían un cañón por un lado, pero como lo que caía era del cielo, las bombas estallaban donde caían, o a la mar, o en Avedo, que cayó alguna. Pero no nos podían hacer daño nunca. Para mí la guerra, sabía que era mal, porque la guerra, y porque estaba mi madre y porque se estaban matando a la gente, pero nada más. No, aparte de eso, fusilaron dos primos carnales míos en Santander, en el barco Alfonso XIII. Habían hecho un barco prisión y allí fusilaron a dos de mis primos. Unos primos míos, hijos de las de la plaza, de las viaderas de la plaza. ¿Qué coño sabían aquellos muchachos peruano? Fue así, ¿qué vas a hacer? Y aquellos los mataron los republicanos. La guerra en sí fue mala, como todas, pero es que no olvides que la guerra acabó en el año 39 y yo fui a la mili en el año 51 y pese un hambre. Eso, eso, aquí hubo nada, una represión que muchos años después, ya sabéis, hubo fusilamientos y todo, muchos años después. Pero eso no me pudo gustar nada, tengo íntimos amigos de derechas, cuidado, que nunca que se hable de esto se habla de todos a la vez. Hay de todo en todos los lados. Pero aquello fue horroroso, aquellos fusilamientos, aquellos ahí, sacarlos de casa, venga conmigo, a un coche para allá, a Jesús del Monte, al otro sitio, al Faro de Santander. A los cuatro que íbamos con él, cada uno a una casa de las familiares. Y allí nos dejó. Él se iba a trabajar donde podía, donde le salía una obra, porque ahí tenía muchos conocimientos y todos los conocidos le llamaban. No le llamaba, no le faltaba trabajo nunca. Era un cantero estupendo. Yo de mi padre, yo de mi padre, desde pequeño iba a armar ladrillos un rato mientras él comía. O le llamaba, esto, todas estas piedras las llamaban, yo comprenderás, y todas las de allá afuera, y todas las de la casa y todo. Pero aprendiendo desde pequeño. Pero siempre en casa de una persona que no era la tuya, no la ves. A mí, yo, lo único que me preocupaba es, cuando oía, decía a la gente que hablaba, que hay bombardeados en Madrid, que se han matado a no sé cuánta gente, que hay un hambre, que bueno, que... Y luego, por el otro lado, ya me lo decía mi hermana, la mayor, que tenía más conocimientos que yo. No, hombre, que hambre, no pasa, que mamá está con el tío Miguel, que el tío Miguel tiene un sitio y es un hombre que, que na, pero... Sí, pero si cae la bomba, pues la cae a ella también, yo decía, para mí no. Y era verdad, que también una bomba podía haber caído, bueno, donde estaban ellas. Y ya te dije que un día estábamos jugando todos en cuatro caminos, un barrio de carlazo, según se va para Galifano, casi al final hay un cruce grande que va a la iglesia y todo eso. Estábamos jugando todos ahí a las chapas o eso. Y yo vi que venía un coche, un coche negro, el único coche que había en el ayuntamiento. Ah, yo todo el médico, otro cuadradito de aquellos negros que había que darle manivela para arrancar y eso. Y vi que se bajaba mi padre y pues no le di mucha importancia, porque a mi padre le veía yo a cada paso. Y luego se bajó una persona mayor y luego otra joven. Y ahí es cuando yo lo pensé así de repente, digo, no serán esos los que vienen, porque mi padre no nos había dicho nada. Entonces mi madre se separó, empezó a andar hacia el grupo de niños y le dijo a mi padre a que él es. Y vino el momento dramático que no le olvidaré en la vida. Nos agarramos todos y más cuando mi hermana le dice, mamá déjame a mí un poco. Aquello ya fue demasiado. Me enganché a mi madre y ya está, que se murió. Mi tío, en vista de que la cosa se alargaba y no podía manirlas, puso un salario porque ellas trabajaban. Mi madre era la cocinera del restaurante que tenía allí y mi hermana pues haría todo lo que habría que hacer en casa, todo. Y mi tío, y después me lo dijo a mí mi madre y me lo repitió mi tío cuando fue, que le decía, gástate el dinero en algo, compra algo, llévales para allá cualquier cosa porque el dinero no te va a valer dentro de cuatro días. No hizo ni caso. Venían aquellos vietones como ese chisme tuyo, así de largo, como en la leche. Pensar que aquello había costado un sacrificio así de grande y que había que echarlo a la lumbre, qué pena. Pero bueno, cosas de la vida. Y de Castaneda ya te digo que fue eso donde yo me crié, en principio me crié y luego al final en mi juventud viví allí 20 años, que también se nota, y he triunfado allí, hombre. Hoy es el día que me quiere a mí la gente en Castaneda, yo cada vez que vamos, ve a ver cuándo vas a ir, pues a casa de uno y dice, por qué no vas, que nos hemos enterado, qué tal. Eso es muy grande, que le hace a uno vivir tranquilo. En Castaneda, yo era dama en Castaneda, de los chiquitos, yo organizaba el fútbol, teníamos un equipo y todo, pero un equipo. Cada uno iba con el pantalón que tenía o con unas botas prestadas o con, o algunos se las habían comprado de las viejas de los equipos de solar. Teníamos un equipo de teatro, no sé si te he dicho algo del teatro. Allí el cura, don Daniel Palomera, un buen señor, ahí tengo la foto de él, que me mandó, ya estaba yo en Ciudad Real y me mandó una carta. Era muy bueno, Palomera yo le quería mucho. Y ese tenía una señora que vino con él, se llamaba María Dolores, una tía gorda, ya mayorcita, otras dos señoras viejas y un criado. Él tenía fincas en la casa del pueblo de Castaneda, no todos, tenían casa consistorial, eso casaba, no sé cómo se llamaba la casa del cura, tenía un nombre. Y vivían con sus fincas, con sus panojales, con sus árboles, tenía, yo fui muchas veces a trabajar para ellos, a ganar un sueldo y todo. Y no sé si te conté que con el teatro fuimos también al teatro Pereda. La señorita María Dolores escribió, me dice, a la casa, a Cornejo, que es la que viste hoy todavía a muchas, a muchas películas, y mandó a traer una casa, el vestuario de esa obra de teatro, vino, llegó a Santander, y Santander la metieron en la rancha, no sé que lo haría. Y a la rancha fue uno de Castaneda a buscarla con un carro, y venía el equipo completo, y qué equipo, hijo mío, de los soldados de aquellos tiempos, con unos borros así de altos, unas botas hasta la rodilla, todos de azul y blanco, más guapos, íbamos, qué bueno. Digo, pero esta mujer, hay que echarle en un pueblo como este. Había, había un pueblo unido, bonito, lleno de juventud. Yo iba por la orilla del río, que había laureles, y cortaba a los más guapos, y hacía los ramos todos amarraditos. Y, Fredín, hazme un ramo, tal, y iba tía Paulina con su ramo a misa. Dice, me la ha hecho Fredín, Fredín, el de milagros, más contenta que me daba una propinilla, porque tenía mucho dinero. Por eso te digo yo, que siendo yo un Castaneda de Mundo nadie, que no tenía vacas, ni fincas, ni cosas, si no iba yo a los hitos, no iba nadie. Si no iba yo a la borera, no iba nadie. Si yo no iba, vamos a robar peras a Sueza, a pasar un rato y reírnos un montón, pues íbamos todos. Detrás de mí iba todo Cristo, y las mujeres, y los viejos, y me querían mucho a mí, el pueblo de Castaneda. Tuve que ir a la escuela a Garlazo, porque en Castaneda no había escuela. Esa era la tristeza de aquellos que decían, pasas más hambre que un maestro de escuelas. Y yo estoy seguro que el mío lo pasó. Yo le quería mucho a Don Marino, a mí no me pegó nunca, tenía fama de pegador, y eran todos los maestros cuando aquello, ¿eh? Pegaban con un palo, pero sin consuelo. Y yo pienso que muchas veces pensaba porque estaba desesperado, desesperado, con tanto hijo, con tanta situación, con toda aquella cosa, y aquel sueldo miserable que tenía, porque no, a mí el día que se despidió de mí, me dio una pena, ahora que me despedí yo de él, que como él decía, tú te vas ahora, y te has hecho aquí un hombre conmigo, pero ahora vienen otros cuantos, y los que tenían maestros, has visto las fotos de la escuela, más 40 o 50 tíos, unos hacíamos raíces y otros hacían las letras, ¿cómo un maestro va a poder dominar eso? Si ellos los ponen a los míos, que son maestros, 20 o 25 y se cabrean, que no, pues era hombre, que el hombre era un héroe. Bueno, de la escuela te contaría unas cosas, algunas tristes, tenía un amigo, de los más amigos que hay, pero un día llegó el barco aquel que se, no os enterasteis, cuando llegó el, como es que voy perdiendo la almoria, ¿cómo se llamaba el barco, hombre? Un barco de pesca que vino, que se varó entre las rocas del angre, y fuimos todos a intentar ayudarle, todas las fuerzas públicas y todos los del pueblo y todo, y este Ismael, que era un atleta, un tío fuerte y todo, se quiso meterme adentro para tirarle, estábamos viendo a los marineros agarrados a las redes, así colgando, y se ahogaron todos, habiendo allí mil personas que no pudimos hacer nada. En Langre, no sé si ahí lo conocéis, hay un monumento chiquitín cerca, se ponen a Solangre y cruzas para seguir para Loredos, hay un monumento pequeñito que a Ismael, muy amigo mío era, y lo sentí horriblemente que le pasara eso. El Elorrio se llamaba el barco, el barco vasco, fue tremendo aquello. Primero hubo uno que se había partido por el medio allá, por las no sé por qué mares, y apareció un galizano, medio barco solo, medio barco enorme, todo galizano llevó madera, llevó cosas, llevó comida, llevó todo lo que pillaba en el barco, porque al bajar la marea quedaba el barco allí, tan tranquilo, hasta que le desgazaron lo que tardaron, pero se forró la gente a llevarse cosas, pero oía el barco así, como si lo hubieran partido con un cuchillo. El incendio de Santander, tenía yo once años, fue en el año, en el catorce, un día de los enabascatazos de febrero del 41. Tenía yo once años, y mi padre, como te he dicho, era constructor, y tenía una casa grande y fuerte, pero se levantó y dijo, vamos todos para abajo, que peligra hasta la casa. Yo que lo oí, bajamos pitando debajo, metemos debajo de una escalera que había de piedra, unas escaleras de esas de piedra de losas, y debajo había un vacío, y allí nos metimos todos como pudimos con las mantas tapadas, y no pasó nada. Pero al día siguiente, a la puerta de mi casa había, no se cargaba en un camión la leña que había, de lo que había traído el viento de los árboles que había por alrededor, medios, chopos, enteros, rasgados, pingos, de todo. Bueno, cerramos el poder, abrí la puerta, que sí, yo cuento. Y luego desde Castanero se oía las sirenas de los barcos de Santander, y se veía el fuego, se veía el resplandor, y bueno, nos entró un pánico a todos, que bueno, pues teníamos allá de más familia y todo, pero fue, aquello me marcó, porque luego cuando fuimos al día siguiente a Santander o a los dos días, aquello era, era 17 calles que ardieron a la vez, 17 calles. La catedral, la madre que lo valió, todo se lo llevó. Un simple incendio de nada, con un viento sur de 120 kilómetros por hora, pues ya verás, una vez que empezó a arder, cuando llegó el momento, pues marchar a la mili, otro golpe de la vida, malo cuando aquello. A la raza de la suen, un monte ahí encima de la Rioja, no muy lejos, pero un monte. Instrucción, disciplina, bastante escasez, así, a la hora de la verdad, pero así no había otra cosa. Yo cada vez que formábamos, aprendíamos la institución, y yo le cogí justo la institución, lo uno, porque había que hacerlo bien, porque si no te maltrataban, o te decían algo. Luego te contaré alguna cosa. Íbamos al campamento, pues qué sé yo, como la cantidad de hombres que había en el regimiento, muchísimos, y hacíamos la institución, luego hacemos un poco de gimnasia, luego vamos a desayunar, a lavar la cara a un río que pasaba un poco más abajo. Aquí uno se lavaba la cara, el otro se limpiaba los dientes y el otro lavaba los calcetines y como así marchaba. Yo cuando marchaba, marchábamos en formación, ya hacíamos la institución bien, que es cuando jugábamos bandera, que ahí están las fotos de la jura de la bandera, pues íbamos cantando, yo decía, pero esto es una, esto es la española grande y libre que hay que cantar y todo. Y a estas horas nos marchamos de casa cuando más falta le hacíamos a los padres, claro. Cuando ya éramos unos hombres y ya los mayores iban siendo mayores, pues es cuando más los necesitaban. Y en ese momento, pues ahí había que ir y callar la boca y nada más. Éramos habañiles, que por eso no hacíamos guardia, ya estábamos en la plana mayor de mando, se llamaba la batería nuestra, porque no hacíamos guardia nunca. Sólo hacíamos, cada uno en el oficio que tenía, te mandaban a hacerlo y había que ir y nada más. Y estando allí, un día nos llevó el correo. Dice, a ver, Lucas y Viadero tienen que irse al puerto de Ibañeta, a Navarra, encima de Roncesvalles, allá en el quinto, en los últimos pueblos de España, por ahí, unos paviones para los esquiadores, como somos artillería montaña, hay que tener esquiadores. Pues nada, al día siguiente nos cogimos la maleta, otra vez para Pamplona, allí dormimos la noche y al día siguiente al campamento. Unas nevadas caían, unas cosas, un frío. Pasaban bandos de palomas de Francia para acá, pero bandadas enormes y había muchos puestos en los árboles, puestos marcados ya para que vendían los tíos a cazar y allí saltaban a matar palomas. Y en cuanto empezaba el tiroteo, nosotros estamos escondidos por allí y cada paloma que caía, pues, cogías uno para acá, otro por allí, hasta que teníamos ocho, diez o veinte palomas. Ellos tiran que te tiran y nosotros para allá corriendo, las pelábamos y hacíamos una cazuela de comida estupenda. Eso es una posguerra peor que era guerra. Y eso de ir de la cama y oír que hay soldados que iban arrascando las pelolas que quedaban por la noche, los que iban a limpiarlas, las arrascaban lo que se pegaba en la pelola para comerla. Hombres con veintiuno años que han dejado a sus padres cuando más los necesitan, como les deje yo, hombre de Ciudad Real que os voy a contar. Nada más, mi hermano tenía, regentaba un restaurante en Solares y allí iba don Severino a tomar los baños al balneario y allí iba a tomar café con mi hermano y se hicieron muy amigos porque eran parecidos los dos. Y dice, ¿no tendrá usted un hermano por ahí y que sepa algo del oficio de construcción y algo de campo? Y dice, mi hermano, tengo un hermano por usted que ni pintado. Bueno, me llama y me dice, oye, tú quisieras ir a Ciudad Real a un cortijo que se está preparando allí y eso, allí a hacer unas obras o a lo que tengas que hacer. Digo yo, ahora mismo me voy. Llevan a una habitación, dejo la maleta, una habitación, por llamarlo habitación. Y me meto, me pase usted, todos me trataba de usted hasta cuando me marché. Pase usted ahí que vamos a cenar. Había una mesa de este estilo así, de gorda, de eso, de madea, mucho más larga que esta, que tenía de todo menos un estropajo cercano. Y allí sacó la abuela un unas, unas barritas de esas de barro, así, tres o cuatro en la mesa, y de un cacharro que tenía, iba echando en ellas. Y todo el mundo a comer ahí. Y, joder, yo veía que yo ya me acojonó un montón, ¿no? Y no sé qué decirte. Me fui, comí, comí un rato porque tenía mucha gana, me fui a dormir. Al día siguiente, digo, ¿qué haré yo aquí ahora? Había puesto yo una toalla en la balmada, que no tenía funda ni idea de aquellas rayas que había ahí. Me voy para afuera a lavarme los dientes y a lavarme un poco la cara a un pilón que llamaban ellos, que había allí con una fuente estupenda, pero un chorro de agua y nada más. Y vino un chiquillo que me vio y echó a correr como un tiro en cuanto lo vio. Me echó a correr como un tiro. Y cuando yo le dije a la gente de ahí qué ha pasado con ese chaval, dice, hijo, ¿qué es que de aquí? No se le habló de nadie. Eso, ¿qué es el exceso de ver hacer así con espuma, no? No, mira. Al día siguiente me levanto y me visto un poco ya de trabajo y salgo y estaba el tío allí. Madrugaba como un demonio. Allí iba con unas botones torcidas con un traje de mala muerte. Luego cuando le veía en el ministerio ya la cosa cambiaba. Y me dice, a ver, amigo, ¿qué tal ha ido? Digo, muy mal. Pusco. Y se llamaba muy alto. Pues se lo conté. Pues mire usted por esto, porque yo en mi casa soy el más pobre del pueblo, pero me echo en una cama con una sábana que se muda cada semana y tengo una almohada y tengo algo y luego todos los días me lavo la cara y todos los días como en un prato, yo solo y no todos los de al lado. Y la señora queda más lista que el hombre estaba, así un poco más lejos y le decía, Severino, que este es del norte, Severino, que este es del norte, Severino, que este no le engaña. ¿Qué raza que aquellos pobres los dominaban como querían? Hacían lo que, bueno, lo que mandaba a Severino iba a misa, en el pueblo incluso. Y luego ya empecé. Y un día ya le dije, me voy a marchar, si la cosa no cambia, me voy. Pero, hombre, ¿qué? Se lo conté, me puso enseguida un servicio para comer. Digo, pero no adelanto nada con este servicio, oiga. Es que usted, y luego cuando yo me sirva y tenga ganas de más, ¿qué hago? Echármelo de lo que van sobrando allí o cómo. Y me dice, usted es como el abogado de los desgraciados. No se me olvida esa hora, sí. Qué jodido. Y sí, sí, me puso ya como para comer y nos puso a todos para comer. Y escribió una carta a mi hermano y le dijo, oye, ese tío que me ha recomendado, me pasa aquí esto, así que ahora mismo me voy ahí para allá y me escribió diciendo, vuelve pitando pero no estés ni un minuto más. Pero de todas las formas luego me quedé, la gente me quería con locura. Yo iba al baile por ahí los domingos al pueblo, que había, allí tocaba todo el mundo una cosa, era una cosa así, todo el mundo tomaba un saxofón, la voz, una guitarra, todo el mundo tocaba algo, los viejos, los jóvenes y todo. Nada, por el código lo primero dirigí las obras. Yo lo enseñé a mí hoy, fue lo que a la larga hice, ya te enseñé los secaderos de tabaco que no lo sabía en toda la provincia. Y además es que allí la gente no sabía trabajar. Todas las casas lo único que trabajaba muy bien eran los adobes. Ya sabes lo que es un adobe. Eso, todas las casas eran de eso y es lo que sabían, armar adobes. Pero yo cuando me vi ahí con aquella gente, no sabían lo que era una palustra, como decían ellos. Pues nada, yo les enseñé. Un día fui a Ciudad Real, compré las herramientas, las cosas, las paletas, las piquetas, las pomadas, las cuerdas, las cosas. Y se los trajeron, mira, esto es así, esto sí, aprendieron. Aprendieron, hija mía, igual que no me extraña que supieran tocar. Yo, un día, decirles, señores, se ha terminado el trabajo. Y todo el mundo, pero ¿qué pasa? Que no se echan. Digo, no, aquí no se echa nadie, aquí se ha terminado el trabajo, porque hay que trabajar ocho horas y ustedes las han trabajado. Y si quieren hacer más horas, se les pagará más dinero. Y cuando se lo dije al tío, pues puso un tigrito en el cielo. Ya era el abogado de la corte celestial. Nosotros nos casamos un 14 de diciembre y el día 30 se murió una hermana mía, de repente, la mayor, en Bilbao. Ya el disgusto, imagínatele, con dos niños y mis padres ya mayores y a mí también me afectó, ¿cómo no? Y entonces es que yo me decidía a decirles que me quedaba, que no tenía ningún problema yo, que las cosas de ellos tenían vacas. Y a mí las vacas las había tenido en mi pueblo así y había ordeñado y había, no mías, pero de cualquiera. Y sabía cómo se funcionaba con una ganadería mucho más grandes que las que había allí. Y se pusieron más contentos que bueno. Y ya está. Nos casamos y tan felices vivimos allí en casa de ellos, como solamente estaba ella y con sus padres. Y yo, pues, cabía más de sobra, que era una casa grande. Y hasta que empecé yo allí a trabajar también un poco al oficio, porque las vacas no daban tanto. Ya éramos bastante gente, no tenían seguridad social, cuando aquello el campo no la tenía. Y digo, eso no puede ser así, hay que ir a trabajar. Y con un amigo mío que se ha muerto hace poco, que era de Odeanero, fuimos a trabajar, bueno, hacíamos obras por todos los pueblos de la zona. Primero con mi padre y luego con Miguel. Y hemos estado trabajando juntos por los dos o tres años, que yo viví en Entranbas Aguas, o cuatro o cinco. Me buscó un trabajo y me fui a trabajar a Reglomeraciones Submarinas. Y ahí estuve hasta que me, hasta que se fue a pique la empresa. Veinte años ahí seguidos. Ya tenía seguridad social, ya estábamos viviendo en Santander con mi suegra, porque mi suegro se murió en Entranbas Aguas. Y estábamos con mi suegra allí, la Mar de Felices. Las niñas ya eran granducas, empezaron a ir al colegio en Santander y ya estaba allí. Pero todo ese recorrido ha habido en mi vida. No te creas que no ha sido pequeño. Me prejubilé a los 55 años porque la empresa quebró. Quebró la empresa. Estábamos funcionando más bien que bien. Era el desguace más importante de Europa. Un desguace. Ahí está la finca todavía. No sé qué habrá. Y ahora me imagino que no habrá nada. Pero empezaron los chinos a comprar los barcos, como siempre. Se apoderaron de todo. Los pagaban de miedo porque la mano de obra no les costaba nada. Las chapas que hacíamos nosotros, chapas de todas las medidas, como esta mesa, o mucho más grandes, o más cortas, como las pedía la gente. Eso no lo hacían los chinos, pues no tenían con qué. Nosotros teníamos 14 sobrederos que iban con un... Había un gasómetro, largaban las mangueras con todo, a cada uno su... Y empezaban a trabajar y salían chapas y luego, sin la chatarra, que no valía para nada, lo vendíamos para la chatarra. Porque había cuatro máquinas que lo cortaban. Te metías una grúa, cogía una tonelada de chapas y te lo posaban en un carro que íbamos andando. Luego le dabas un botón y bajaba chimigraga, y lo cortaba muy fuera. Y se ha montado un desguace fenómeno. Con grúas serias, con grúas, con sus raíles para ir, con unas alturas para alcanzar a cualquier barco que habría. Muy bien, pero empezó a bajar, a bajar, que no hay barcos, que no hay barcos, que no hay barcos. Y claro, allí cargaban los sobreros del barco todo lo que les había marcado yo. Lo traían y lo posaban en tierra. No, en un camión, y el camión me lo llevaba a mi almacete. Y yo lo organizaba y todo. Y yo lo vendía, porque yo pertencía al departamento de ventas. Bueno, yo no lo vendía. Yo venía un tío, escogía una cosa, le daba un vale de lo que llevaba un motor, cien kilos de esto, cien kilos de rodamientos o mil kilos de mangueras o lo que fuera. Le daba un vale con el peso, iba a ventas y en ventas pagaba y punto. Pero yo tenía un buen puesto porque los demás, los puestos de cortar allí a la intemperie, salían algunos de fuel, los que cortaban el último del barco según iban bajando, y llegaba la sentina que había allí un batifondo de fuel negro y bajaban de pena. Teníamos los mejores vestuarios de todo Cantabria, en un desguaje. Un lavabo pagada, tío. Una ducha pagada, dos. Bueno, de todo lo que queríamos, cemento. Ya vino un barco y habrá traído mil, mil mantas. Mil mantas muy finitas así, de todos los colores, pero buenísimas. Yo llevé para casa dos, que ya no las tenemos, son preciosas. Y me dijo el director, ahí en 24 horas tienes que asustar, vete buscando a todos los compañeros, contra más hijos tengan, dales más, pero dáselas todas, que en el almacén hay que tener vacío. Se daba a las monjas, se le daba a la caridad, a toda la gente, a eso del padre Meni, a todos. Pues de matrimonio debemos tener unos 65 o 66. Muy bonitos, muy bonitos. Nunca ha habido una bronca. Siempre nos hemos dicho el uno al otro lo que convenía o lo que no. Sí, pues sí, pues sí. ¿Qué te parece? Bien, mal. ¿Por qué? Por esto. Bueno, dale. Nunca una mala palabra. Nunca un maltrato, nunca una bronca, nunca un ruido, ni una blasfemia, ni un mal ejemplo para las hijas. Así salieron ellas, que son dos encantos de mujeres. Una paternidad mucho, fue una cosa, una cosa que es como que yo cuando me casé me parecía que eso no iba a llegar nunca, ¿no sabes? Qué sé yo, era una cosa tan extraña. Y cuando nacieron, pues ya verás. El día más grande del mundo. El día más grande del mundo. Lo más bonito es la familia, hombre. Si yo no tuviera familia me daba igual morirme que no. ¿Qué hago yo en el mundo sin familia? Con todo lo que me tienen. Tú sabes cómo me tratan a mí las hijas y los nietos. Que trabajan todos por todos los sitios. Y si yo digo tal, es lo del abuelo, lo primero. A los médicos, a los sitios. Si no hay, si no trabajo, si no pido permiso, si no... Eso es sagrado. Igual que con la abuela, que también está machacada ahí con dolores y sufriendo lo suyo. Pero basta que los veas a ellos felices, que lo son todos, con eso se te quitan todos los dolores. De haberme casado con la mujer que me he casado, y de tener dos hijas que son dos encantos, y de tener dos nietos que son dos luceros, y de tener una bisnieta que es una mamuñeca. Eso junto en la vida es todo para mí. Me siento muy bien. Me siento muy bien. Me siento muy cuidado, me siento muy feliz. Me siento bien. Solamente que he tomado una medida, que es que no hay más remedio que acostumbrarse a vivir con dolor. Y cuando lo piensas mucho eso, terminas por decir, pues sí, es verdad, sí, parece que me duele menos. Es verdad, sí, sí, sí. No hay otro camino. Como te dejes, digo, que me duele aquí, que me duele allá. Que te dejes caer, estás perdido. Que a los 92 años no llega a todo el mundo, ¿eh? Llega a un tanto por ciento de gente, sí, pero no muy alto. Entonces, ¿qué voy a pensar? He disfrutado en la vida, he vivido, he querido mucho y he sido muy querido y lo soy. ¿Qué voy a pedir? Nada. La poesía ha sido una cosa de esas cosas que viene sola, que un día oyes una, y un día vas a un sitio y hablan de eso y dices, ¡qué bonito! Y otro te dice, mira, en tal sitio hay un libro que viene y le compras, o en una revista, o viene en la tele, que tal, que el fulano, que el otro, que el premio, y empiezas un día a hacer un poco, lees un poco, y luego un día que estás así como un poco inspirado, empiezas y dices, ¿qué pongo hoy aquí? Y te lias y escribes algo y te va saliendo poco a poco algo. Poco va a dar la pena, pero algo es. Y yo me veo muy feliz con eso. Carrera de fondo. Una carrera de fondo es la vida. Un día hace mucho, en algún lugar del mundo, sonó el pistoletazo de salida y comienza la carrera. La primera parte pasa, más o menos sin problemas. Luego empieza el sufrimiento. Es una sangrienta guerra que separa a las familias, se endurece la carrera. Hambre, miedo, pena y llanto, dolor, espanto y miseria. Pasa el tiempo. Poco a poco la juventud se revienta. Esplendorosa y alegre, pues ya casi me la meta. Amigos, bailes y novias. Romerías y verbenas. Trabajos de sol a sol, la juventud en carrera. Boda, esposa, hijos y lucha. Vida dura, tiempos malos. Carrera dura es la vida para un corredor cansado. Golpecitos en el hombro, sonrisas, solés y halagos que te dicen los amigos siempre que vayas ganando. Pero si tú desfalleces a mitad de la carrera, se acabaron los halagos, las palmadas zalameras. Al final llegan los nietos, la alegría de la vida. El tiempo lo iguala todo, entre penas y alegrías. Llega a fin el evento, es a gusto el corredor, llega. ¿Qué importa si no ha ganado? Él acabó la carrera y ahora es feliz con su gente. Los que nunca le fallaron, ni cuando desfallecía, ni cuando él iba ganando. Juguemos a ser felices. Juguemos a ser felices, conformémonos con poco, aprovechemos el tiempo en este mundo tan loco. Contemplemos la montaña majestuosa e imponente, pero humilde y placentera, aunque la pise la gente. Juguemos a ser felices, miremos al arroyuelo. No sabe de dónde viene ni a dónde va, por supuesto. Y un amanecer hermoso, cuando llega el nuevo día, la luz rompe el manto oscuro, que la noche no podía. Y una hermosa primavera con su verde lujurioso. Juguemos a ser felices, que es el juego más hermoso. ¿No es bonito ver el abuelo al que se ve el juego más hermoso? ¿No es bonito aquella imagen en la que se ve el abuelo sentado en su chimenea viendo a consumir el fuego? Y el nieto que se le acerca con su carita de sueño y se sube a sus rodillas y le dice dulzamente, cuéntame un cuento, abuelito, porque yo me estoy durmiendo. Qué grandeza, qué ternura. No apreciarlo es un pecado. Juguemos a ser felices cuando lo que Dios nos ha dado, juguemos a ser felices, apreciar lo que tenemos, así podemos llegar en este cuesta dinero. Esto no cuesta dinero.